Hoy he subido a todo, bailar con ella, imitarle un trago Aunque sea de cabrón, ella que se acerca lo está batiendo Esto a mí no me asusta, no es batallosa, la se ha amansado Y hoy, la voy a besar Y si es muy alzada, pues me subo por ella Si de plano es muy fresa, yo le pongo la crema Puede decirme, naco, que soy un corriente rechero atrevido Pero a esa morrita la jalo conmigo y estando en la cama no dirá lo mismo Y al subirme a su cuerpo y morderle la boca, haré que esa poca se bajilo Yo sé que le encanta la cosa, atraviesa y estando en la cama ¿Te acomodas o te acomodo? Puede decirme, naco, que soy un corriente rechero atrevido Pero a esa morrita la jalo conmigo y estando en la cama no dirá lo mismo Y al subirme a su cuerpo y morderle la boca, haré que esa poca se bajilo Yo sé que le encanta la cosa, atraviesa y estando en la cama Le quito la fresa Ok, bye Se terminó este juego Ahora sí me voy y no regreso Aunque me llores Y porfa no me llames Ni tampoco mandes flores Ya me cansé de todos tus maltratos Ni traiciones No más pa' que lo sepas Alguien llegó y con besos Me borró todas tus huellas Y aunque si tuve miedo De que un día te dieras cuenta Hoy te diré todita la verdad Aunque te duela Él es mejor que tú Con él puedo sentir Lo que jamás había sentido Me lleno por completo La Unión Nacional de Directores de Periódicos Independientes Presenta El programa del pueblo Bajo la dirección general Del periodista Miguel Canseco Cruz Miguel Canseco Gózala El terror de los políticos Treinta años de ejercicio periodístico Lo respalda Cuidado con Canseco Deliche Careca También la vereta Deliche Careca Cuidado con el pollo Deliche Careca Cuidado con Pablo Deliche Careca Y la secretaria Deliche Careca Todos los conductores Deliche Careca Deliche Careca Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Con la abuela, con la muy bonita Para saludar y desear Feliz Navidad y Feliz Año al Marciano En Orgullo Tierra Colorado te viste Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, me dejó una chiquita Una burra muy negrita Una yegua muy blanquita Y una buena negra Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suela Ay, me dejó, me dejó Me dejó, me dejó Me dejó, me dejó Cosas muy bonitas Pasito para adelante Y pasito para atrás Qué linda es la Navidad Las Pascuas y el Año Nuevo Qué linda es la Navidad la Pascuas y el Año Nuevo Qué linda es la Navidad La Pascuas y el Año Nuevo Qué linda es la Navidad La Pascuas y el Año Nuevo Con cariño para todo Cárdenas, Tabasco Señores, señores, muy buenas tardes, muy buenas tardes Empezamos con esta, con Yeyeye y su crítica Con la canción, ya saben, vamos a estar deposados El próximo, ya de entrada el próximo sábado 28 aquí, la empresa va a agazajar de nuevo a la flota Aquí todos los días, suda la gota gorda 28, es una posada interna, ¿no? El sábado 28, ahí el día 11 El día 11, ya saben, la posada de Chicareca Ahí sí, abierta al público Ahí, señores, tocando Yeyeye con esta canción Fabulosa, sabrosa y candenciosa Nada menos que el año nuevo, ¿no? Así se llama esta canción Y, Micho, ¿qué te dejó el año nuevo, Micho? El año viejo, perdón El año viejo, ¿cuál es el actual? ¿Qué te dejó un marro cuando ves? No, de excepción, la gubernamental De excepción solamente Qué terrible, ¿no? Bueno, así es Bueno, Micho, ya habló Pablo, ¿cómo estás, Pablo? Buenas tardes, buenas tardes Oscar, ¿qué dice Oscar? Buenas tardes, buenas tardes Bueno, pero bueno, señores, nosotros siempre vamos a estimular que usted te regre Pese a la penumbra que tiene Tabasco, pese que se sigue manchando de sangre el territorio Nosotros queremos que usted no pierda la fe Y también no pierda la fe a las instituciones, aunque estén fallando Sabemos que algún día van a motivarse a trabajar a favor del pueblo La clase política está dormida ¿Por qué? Porque simplemente no existe para ellos la sociedad Solamente cuando hay campaña política que quieren el voto Es que ellos ahí aparecen Sí, pero ahorita que queremos que regrese Ahora sí que se estabilice Tabasco Que las cosas cambien Meramente porque hasta que el gobernador que prometió un cambio No está dando pura cachetada Pura desgracia, puro todo, señores Se ha salido de control Tabasco, eso le quiero decir Pero bueno, vamos a empezar con algo terrible Ya hay información El dato de esta pobre jovencita estudiante Que la mancillaron, la estrangularon De eso tenemos que... Dale, Micho Tú que tienes ganas, Michito, dale, pues Ultrajada y estrangulada Mi hora de estrangulada fue encontrada Una joven estudiante de preparatoria En el poblado Ayapa de Jalpa de Méndez Donde él o los delincuentes La sometieron a golpes para ultrajarla Y abandonarla en una pareja solitario El macabro hallazgo Se registró en el mediodía Cuando unos campesinos caminaban por el lugar Y encontraron el cuerpo de la alumna a orillas De la carretera en un canal de agua Por lo que de inmediato notificaron La base de la dirección de seguridad pública Quienes acudieron para acordonar el área A unos metros de la terminal de San José Tenemos los nuevecitos respecto a ese caso Oscar, ¿qué tiene por ahí Oscar? Por favor, adelante a la gente Dice, compañero, muy buenas tardes Soy una persona que con un automóvil Pasé a comer aquí en Chichicapa Pero creo que hay un problema grande Creo que están buscando a una persona Que violó a una chava La están buscando en Cupilco Ayapa, Mecoacán y sus alrededores Aquí hay gente que tiene hasta machetes O sea, ellos sospechan que es de la misma zona, ¿no? Sí, pero dice que pasó a comer Pasó a comer de todo su carro Pero no lo escucha Dice que hay un problema Porque dice que están buscando Ah, bueno, el rumor que hay allá De la... Aledaña de esta comunidad Donde pasó el crimen Señores, la verdad que la fotografía Es impactante Vemos ahí La chava La muchachita Boca... Boca arriba quedó dentro De un charco de agua Y se nota pues como la persona que la atacó La estranguló Y tiene todo rojo El cuello Y la verdad que Su ropa está completa No está de nuda Pero La foto que más impacta Cuando tres personas Me imagino que son sus familiares La carga De brazo Boca abajo Y el rostro de ellos Compungido De tristeza De amargura De impotencia Señores Se nos va un alma Se fue un alma Que desde luego Lo que quería es progresar En este Tabasco Es la foto Que yo le estoy revelando aquí Terrible Esa escena Así que Qué bueno Ojalá El pueblo Unido Encuentre A este desalmado sujeto Que la atacó La mató O O los sujetos Si son varios Pero bueno No sé qué debe quedar impune Si usted Sabe algo Vio algo Sospecha algo Dele aviso Comuníquelo A los familiares Y también A las autoridades Ministeriales Para que ese asesino O los asesinos No se burlen De la sociedad tabasqueña Así es Algo más Mi estimado Oscar Es todo lo nuevo Ok Pero fue un día Muy terrible El día de hoy Ayer eh Así se abre la página Del día de hoy Con esta escena Con esta terrible escena Bueno 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 En Ciudad de Colotilla Con Macalco Invita a este Veinticin Veintiséis Veintisiete Veintisiete Veintiocho Veintinueve De noviembre A que disfrute De la música De Checame Checame En Barculo Escondida En Ciudad de Colotilla Con Macalco Y por supuesto Las niñitas hermosas Que vayas a disfrutar Su show Después de las tres De la tarde En Ciudad de Colotilla Barculo Escondida Pablo Repito Pablo Elizabeth Lázaro García José Del Refugio Le mando saludos A mis hijos Igual David Eduardo Gabriela Y aquí Son de Arena Sexta Gracias señora Y su esposo Cuco También señorón Gracias Chambiador Ese si trabaja Se gana la vida Así me gusta esa familia Y para mi es un placer De su amigo Ya sabe Las puertas de mi casa Están abiertas Como yo sé usted También Hace un servidor Gracias De buen corazón Vámonos maestro Escuchando a ella Antony Shaw No te guardes nada Denuncia en Ichi Careca Marque al 9931 60 61 81 Cabina 315 8600 315 62 23 Y la lada sin costo 01800 570 De Liche Careca Todos los conductores De Liche Careca Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz y esperanza Acompáñenos los sábados A las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de Vida Eterna Grupo BX Y su sistema integral de noticias Le lleva la información En todo momento Durante la mañana Comienza informado Sobre el acontecer local Nacional e internacional En Poder Informativo Primera Edición Para seguir informado A las 2 de la tarde Le presentamos Lo más reciente De las noticias Generadas durante el día En Poder Informativo Segunda Edición Y el resumen Más completo De lo acontecido Lo encuentra En Poder Informativo Tercera Edición Las noticias de Tabasco México y el mundo Están en Poder Informativo Valor de verdad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Vamos! ¡Un relato! Este 11 de diciembre Ven y disfruta De la posada navideña De Ichicareca Navidad que vuelve Tradición del año Una hermana de Jesús Ven y baila Con Yeye y su crítica ¿Qué culpa tiene la estaca? Si el sapo salte es el sarta Si el sapo salte es el sarta La culpa es el sarta Dani Daniel Araña de los Teclados El mojito ya está aquí Chico Suña Y el chico Candela Ven y diviértete A partir de las 7 de la noche En La Palapa, Jaleo Calle Urián Ferrer Colonia Mayito Villahermosa Centro Este 11 de diciembre Posada navideña De Ichicareca Aparta Tu lugar 9931 60 61 81 Directo con Miguel Canseco Cruz Y Chicareca Invita Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Y otros van llorando Oye Yeye Voy por ti Tomame falta tú Tomame falta tú Tanto que lo presumía Y ya se le pudrió el fierro ¿Qué pasó compita? Tu asador de carne pues Ya llévalo la chatarra Si en chatarra.com Te compramos fierros y metales Cobre, bronce, acero y aluminio Precio justo, peso exacto Chatarra.com Siempre tu mejor opción Ignacio Ramírez 209 Centro Paraíso Tabasco Que no se te pudre el fierro Mejor véndelo en chatarra.com Yo hice Ocarreca en la beca En la becky Yo hice Ocarreca en la becky Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Mamá Ahorita que tú ves ahí Oyendo el cuerpo con sensualidad Bailando el ritmo de mi música Con mucha gracia y con mucho sabor Yo la conocí ayer Yo la conocí ayer Y eso va para todas las morenitas Como yo Escuchando Anthony Show Gran amigo, es una de las grandes Gente que ha apoyado siempre Ahí Chicareca antes, Cuarto Poder también Tenemos mucha gente, si yo le hablara Señores, lo bonito de esta aventura De ser periodismo popular De ser periodismo con los músicos Es impresionante, para mi es un orgullo Y dirán, Canseco está idiota Está loco, ¿no? Tenemos 2.300.000 de habitantes De Tabasco, pues yo juntándolo a todos En más de 8 años que hemos estado Haciendo baile con el Pachacón de Chicareca Más de un millón de personas De tabasqueños, repito, si lo vamos juntando Poquito en poquito, han disfrutado Gracias que ellos también han apoyado a los músicos Ustedes ya saben Y Chicareca, Miguel Canseco no paga Contratos de grupos, todo es Ahora sí que entre los cuates Echándolo a la mano Yo aquí a ellos les impuso sus canciones Sin cobrarle un peso Ellos también nos apoyan sin cobrarle un peso Así es que Gracias, 8 años seguimos En la radio Tabasqueña Por eso Estamos satisfechos y contentos De estar con ustedes Bueno Pablo, antes de irme los temas Que ya saben Saludos Para mi papá Poyón Que está escuchando allá De parte de su hija Sandrita Dice por acá Los de Paraíso Dos bailados En el rancho de Mateo Ricardes Para ver que estamos hablando Bueno Vamos a este caso Tenemos la foto Pablo Eso vamos a ver Eso muchacho Bueno Está la foto Bueno vamos Ya lo tienes Verdad Ahí está La foto Que nos hicieron llegar La gente Gracias De cómo lo encontraron Después de haber Sufrido el atentado De estos dos muchachos Jóvenes De familias Muy estimadas Allá en Paraíso Expresidente Municipal Y su papá Hoy Que nosotros Hoy Ese es guardia Me cambiaste tú por ahí Mi estimado No me cambiaste ahí Bueno A ver Vamos Tenemos la foto ahí Don Pablo A ver Ahí está Ahí está Ah bueno Eso es Bueno Hay otra más cerquita Donde está Yacen en el cuerpo Ahí Más cerquita La cara Ahí están Esa es Esa es una foto De cómo quedaron ellos Boco abajo Uno quedó Costado así Hipofetal No Pero tenemos Más fotos ahí Que hicieron llegar Ahí está Impacto No sé cómo se llama Este muchacho Recibió varios balazos En el cuerpo El otro Uno tiene muchos balazos En el cuerpo El otro Se nota que fue un balazo En la cabeza Porque está boca arriba Camisa Playera roja Bueno No tuvieron No tuvieron oportunidad De nada Fue Una ejecución Certera Bien planeada Eso hay que decirlo Bien planeada La persona que hizo Un trabajo Así se le domina En el largo periodístico De nota roja Sabía lo que hacía Conunciaba bien El lugar Tenía identificado A la persona A quien iba A victimar Por eso Salió ileso Del lugar Salió a la fuga Reportan algunos Que en moto Sí En moto Reportan que salió En motos Otros testigos Dicen que En vehículos Pero bueno Ahí será la autoridad Correspondiente Los que tienen que hacer Esta investigación De estos dos jóvenes Bien estimados Bien conocidos Y también De la otra persona Que está gravemente Herido de nombre Mateo Ricardes Está grave Está custodiado En una clínica Aquí en Villahermosa También Allá muy conocido En paraíso Lamentablemente Tabasco Ese es el El Cómo decirle El tema Cada día Todos los días Ya no es sorpresa Pues Pasa aquí Cuando no es La zona de la Chontalpe La zona del centro Zona de la sierra Un día Se deja de haber muerto Un día O dos días Más Después No hay uno Hay dos Hay tres Entonces Señores Hay que confesarnos Hay que tener Mucho cuidado Nadie en el seguro Ni en su oficina Ni en su casa Ni en la calle Donde estés Si estás marcado Van y te matan Pero hay que dejar Ya de maquillar Este Las estadísticas Porque siempre se dice Que no pasa nada En Tabasco Y estos hechos Periodísticos Y se está dejando ver Que hay mucha Delincuencia En nuestro estado Hay muchos crímenes Y sobre todo Que quedan impunes Y el gobernador Y su gente Dice que aquí No pasa absolutamente nada Bueno Así es Ya tenemos Más fotos Pablo Por ahí Vamos ahora Con el vigilante En paraíso Por eso Hoy que llegamos Nosotros allá La gente se acercaba Miguel Tenemos miedo Miguel No queremos salir Empresarios Dice Nos vamos Ahí de paraíso Ya no hay Margen de tranquilidad Si Todo lo que se tiene Es por trabajo No es porque Seamos políticos No es porque Seamos otra cosa Es trabajo No nos queda otra Si tenemos dinero Es para irnos de aquí Para buscar Más o menos Tranquilidad En otro lado La familia Vamos a dejar tierra Porque el gobierno En sus tres niveles Han abandonado A la sociedad tabasquera Así es Ahí tenemos la foto Ya del vigilante ¿No? Ya lo La foto Flaquito Bueno Ahorita regresamos Porque tenemos que decirlo La verdad Nosotros tenemos que decirlo No nos vamos a callar Porque usted tiene el derecho Y por eso Un chicaré que existe Porque usted El gobierno Puede pagar Puede censurar Nosotros No tenemos por qué Autocensurarnos Gracias Vamos Revolución Comate Chicaré Pepe Rájame la espalda Que rico Pepe No te guardes nada Denuncia en Ichi Careca Marque al 9931-6061-81 Cabina 315-86-00 315-62-23 Y la lada sin costo 01800-570 De Ichi Careca Todos los conductores De Ichi Careca Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles Un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz Y esperanza Acompáñenos Los sábados A las 3.30 De la tarde En el programa Fuente de Vida Eterna Grupo BX Y su sistema integral De noticias Le lleva la información En todo momento Durante la mañana Comienza informado Sobre el acontecer local Nacional e internacional En poder informativo Primera edición Para seguir informado A las 2 de la tarde Le presentamos Lo más reciente De las noticias Generadas durante el día En poder informativo Segunda edición Y el resumen Más completo De lo acontecido Lo encuentra En poder informativo Tercera edición Las noticias De Tabasco México Y el mundo Están en poder informativo Valor de verdad 1 2 3 4 5 6 7 8 Vamos Un relato Este 11 de diciembre Ven y disfruta De la posada navideña De Chicareca Navidad que vuelve Tradición del año Una hermana regresa Ven y baila con Yee Yee y su crítica ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo es alto y se ensarda Si el sapo es alto y se ensarda La culpa es mi caro Dice Dani Daniel Araña de los Teclados El mojito ya está aquí Chico Suña Chico Y el chico Candela Ven y diviértete a partir de las 7 de la noche En la Palapa Jaleo Calle Urián Ferrer Colonia Mayito Villahermosa Centro Este 11 de diciembre Posada navideña De Chicareca Aparta tu lugar 9931 60 61 81 Directo con Miguel Canseco Cruz Y Chicareca Invita Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Y otros van llorando Oye Yee Yee Voy por ti Tomame falta tú Yee Yee Tomame falta tú Tanto que lo presumía Y ya se le pudrió el fierro ¿Qué pasó compita? Tu asador de carne pues Ya llévalo la chatarra Sí En chatarra.com Te compramos fierros y metales Cobre, bronce, acero y aluminio Precio justo, peso exacto Chatarra.com Siempre tu mejor opción Ignacio Ramírez 209 Centro Paraíso Tabasco Que no se te pudre el fierro Mejor véndelo en chatarra.com Yo hice ocarreca en la beca En la bequi Yo hice ocarreca en la bequi Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! 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 Andando en una tierra muy lejana, una chica yo conocí Andando en una tierra muy lejana, una chica yo conocí Me digo que lo que te pasa, yo le contesté así Me digo que lo que te pasa, yo le contesté así Y la neta compadre, saben lo que quería El ponche, caliente, con inseparables Entonces ya me digo pronto, venga ahora se te va a quitar Eso que tú tienes ahora, con un ponche se te va a curar Entonces ya me digo pronto, venga ahora se te va a quitar Eso que tú tienes ahora, con un ponche se te va a quitar Entonces le pregunté, que cosa es el ponche Y ella me contestó Bueno, ese es lo que está lanzando, inseparables show, gracias inseparables Por mandarnos su disco y le lo hago nosotros con mucho gusto Ahora sí que se la metemos, diríamos aquí Bueno Pablo, ¿qué tienes por ahí Pablo? Saludos, saludos dice para el Carzosa, el Chalán Carzosa Music A ese Cardoza Music Roy Saludos para el pollo, saludos para el pollo Manden la foto del vigilante de Paraíso Ahorita, oye por cierto, vamos a hablar del tema del vigilante de Paraíso ¿Lo tiene ahí, verdad Plaquito? ¿Lo tiene? A ver, métaselo meramente ahí Oscar, ahí está la foto, así quedó La gente que nos está viendo por internet así puede apreciar Así quedó el vigilante boca abajo, amarrado Las manos con una, con, por así con un mecate por ahí Así terminó el vigilante en cumplimiento de su deber Al detectar de que un grupo armado entró a robar la caja fuerte El cajero, dentro de las instalaciones de PEME, ¿no? La terminal marítima de Jocas Que ya van varias veces, está raro, ¿eh? Está raro Teniendo vigilancia de cámara y todo Horniquetes Pero hay preocupación de parte de los trabajadores que hacen la chamba de vigilante En esa zona y en muchos lugares Es que los mandan a trabajar las empresas de seguridad sin arma Sin nada, nada más puro valor mexicano Lo mismo pasó en Macupana Allá también vaciaron un cajero automático en el tecnológico A dos vigilantes los agarraron dormidos Más bien, por sorpresa también un grupo armado Y se llevaron 5 millones de pesos del cajero Es lo que reportan Pero en Paraíso, lamentablemente, este ciudadano Pues, lo mataron Tal vez conoció a los asesinos A los asaltantes, a los delincuentes Por eso lo silenciaron, lo degollaron Ahí está el charco de sangre Como usted lo puede ver Señores Alias El Comarcal Alias El Comarcal ¿Dónde? Aquí en Cunduacán Ah, en Cunduacán Ok Y todavía lo que nos falta Porque esto, bueno Ya no se va a componer esto nunca Esto va de mal en peor Claro Eso hay que reconocerlo, compadre Ciertamente así es Estoy contigo Es que la gente Ya somos muchos Ya las familias tienen 8, 10 chamacos Que lo mantiene el gobierno Y el que no Tiene que salir a robar No queda otra Claro, así es O sea, no hay una estrategia Plan de gobierno Que comunique Que haga química Con la sociedad En el trabajo Honesto, pues Porque lamentablemente Hay que decirlo, hermano Tabasco De los estados Que menos empleo genera Para la gente Y como tú bien lo dices Tú bien lo dices Más población Más necesidades Y no hay que Más fácil que robar Sí, pero lo que pasa Que por ejemplo dicen Que chandear Que para progresar Pero si con Como uno quiere El gobierno Quiere que uno chandear Si Si ya tienes Al grito Ya te puedes A vivir más o menos Ya viene la delincuencia Y te muestra Te Claro Te mata prácticamente Claro Flaco Está duro Vale, ya regresó Gracias hermano Por tu comentario Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Tenemos otra llamada Pablo Si tienes carro de lujo Véndalo mejor Ya no use carro de lujo Me da un carrito modesto Si tienes casa bonita Destíntalo Ponle parche Que se vea Sucio Que se vea todo arruinado Para que no entre En la ambición De tus propios amigos De tus propios vecinos Buenas tardes pueblo Dígame Buenas tardes Hola compadre ¿Cómo estás? Bueno pues todo Está tranquilo Lo que hacemos El llamado Señor presidente Municipal Claro De que ver hermano Chalo Vieron a romper La carretera Que va a ser Hernández Claro Entonces Lo que queremos Que hoy mismo Alegre Que ponga Cantarilla O algo Y que voy a tapar Porque no te va a pasar O sea Ahorita que abrieron La carretera Se aproveche De meter Una cantarilla Mejor Claro Para que podamos Un paseo Para De Colutilla Carlos Si 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 Tenemos la foto Tenemos la foto Son 25 comunidades Son 25 comunidades En el agua El reportan Ahí en estos momentos Si Ok Gracias hermano Por tu llamada Ya sabes La orden Mañana Le vamos a hacer Un plantón En el palacio Ah bueno Está enterado Ya el presidente Si no El cumple Mañana Si Le hay mucho Ok Gracias hermanito Bueno Ustedes son Ustedes son El pueblo Ustedes tienen La razón Siempre la van a tener La razón El pueblo Eso yo Los felicito Por ese sentido Y si desde luego Las autoridades No les atienden Hay mil maneras De que les escuchen Y uno de esos Lo están diciendo Un plantón Está fácil Vamos Vamos a meterle Cantarilla Y que eso Quede resuelto La bronca No Porque si es molestia Me están reportando Hay grupos de Vivala Que le quieren cobrar A los A los compañeros Y tienen La necesidad De transitar Por esa zona Para pasos alternos Bueno pues Pablo Saludos Dice A la familia Acordo Bernández Saludos A su programa Igual les mando Este mensaje De Chichicapa Está inundado Sus calles Pésimas Este presidente Pues ¿Qué pasa con él? Rapidito Le voy a la imagen La imagen De la señora Que fue Lo mataron Los perros De su propia casa Creo yo De su propia casa Son perros Pasaban ahí los perros Se soltaron los perros Pasaba ella ahí Y le atacaron Un par Un par de pitbulls Son peligrosísimos Esos perros En Estados Unidos Los dueños Tienen que firmar Una carta De responsabilidad De que si algo Sucede en torno A ellos Son responsables De pagar Todos los daños Y desde dado caso Ir presos Y los perros Son sacrificados Inmediatamente Porque son Terriblemente Peligrosísimos Es como tener Un tigre Un león Suelto En Ranchería De la Flora En este caso Todos le comieron La pantorrilla A la señora Le mordieron Por todos lados Es que son perros Que no sueltan A su presa Tienen un mordador Terrible Mortal Pues Señores No te sueltan Come la presa ¡Pollo! Recuerden Recuerden Gratis 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 La Posada Navedeña Este 11 de diciembre En la Palapas Leo Colón de Amayito Cayo Gran Ferrer Recuerden Gratis Gratis Este 11 de diciembre La Posada Navedeña Dichy Careca El Chico Candela Y por primera vez Llegué su crítica Contra Daniel Aran Y los teclados Y recuerden El 19 de diciembre Regresamos a Playas de Rosario Presentando su nuevo disco Los Super Lobos Descarga Musical Y Imperio Musical Y Barclú Escondida En Ciudad de Golotilla Comacal Cuesta 27, 28, 29 de noviembre Se presenta Checame Con su música Su saca petróleo Así que Ah, es rey Rey, rey 27, 28 y 29 de noviembre Barclú Escondida En Ciudad de Golotilla Comacal De una historia De una historia Checame Después que muere Chico Che Entra Entra la fama pública El pulpo Alfredo Y trae Y trae Alfredo El pulpo Llega Checame En los teclados Y luego Trae Checame Llega el carro El tiburón Ahí se fueron Un chico de gente ¿No? Pablo Dice Bueno Se sabe que la carretera Está cerrada Con Marcal Ya lo sabemos A la altura de Zapotal Hay unos chavos En moto Que piden dinero Para que puedan pasar Eso está mal ¿Dónde está la policía? Las motos ¿Qué más Pablo? Dice Estos perros Son familia De raturo No sueltan nada No sueltan nada Bueno rapidito Señores Increíble Yo he sido un crítico Yo he sido un crítico Desde que Andrés Manuel Tomó el control Del Frente Democrático Nacional Allá le vamos hablando Del 88 Señores Andrés se pasó Del PRI Crearon este Cuauhtémoc Cárdenas Porfirio Muñoz Ledo No existía Núñez estaba del lado De Salinas Sí, siempre Estaba del lado De los malos De los peristas De los caciques Sí Entonces Entonces De repente Andrés Manuel En el 2012 Lanza Y le dice Al pueblo tabasqueño Arturo Núñez Es la mejor opción Conoce a Tabasco Está preparado Va a sacar a Tabasco Del atolladero De la crisis Que tenga Y señores Todo el mundo PRIista Perredista Panista Arturo Núñez Se convirtió En el candidato A gobernador De la sociedad Pues Como lo fue El químico Granier Cuando el químico No lo quería No lo quería Manuel Andrade Como candidato Pero él se convirtió Porque Crió sus asociaciones Civiles Perredita Panita Y todo Lo que ya Fortalecieron Creaban pues Una fuerza Y le pasó a Arturo Núñez ¿Qué pasó? Arturo Núñez Debe estar agradecido Debe bajarle El cierre A Andrés Manuel Y pegarse al boli Porque gracias a él Es gobernador Claro Con el convencimiento De los votos También a los ciudadanos Pero señores El tiempo pasa Y muevo la canción El tiempo pasa Y de repente Arturo Arturo Núñez Ya sentado En la Cholla Perdón En el trono Desconoce a Andrés Manuel Y le lanza la perrada Ayer y hoy Usted cheque Los columnistas La prensa Esa prensa Que alababa Andrés Manuel Esos columnistas Que alababan Andrés Manuel Esos medios De comunicación Que alababan Andrés Manuel Esos políticos Del PRD Que alababan Andrés Manuel Los desconocen Ya No lo conocen Se le van A la yugular Diciendo Que es un oportunista Pero no es perredita Todavía que lo diga Miguel Canseco Que siempre lo ha criticado Pues si Pero esos señores Que gracias a ellos Son presidentes municipales Gracias a Andrés Manuel Son legisladores Gracias a ellos Son diputados Gracias a ellos Son bueno Gobernador Gobernador también Se hace el cuento El tío Lolo Péllenle Es un anarquista Es todo lo malo Andrés Manuel Todo lo malo Vaya señor Increíble Como el tiempo pasa Y como la política Es un batidero De mierda Porque así lo dicen En el argot De pueblo Es un batidero De cochinada Pero está Es el La verdadera rostro De Arturo Núñez No comparte el poder Porque el poder Lo ejerce Ya sabe quien Si es Quien ejerce el poder Hay un matriarcado Hay un matriarcado Aquí Este Como lo conoce El pueblo Ra Ratalilia Agua Si Es la verdad Hay que decir las cosas Como son Hay que tener el temor En decirlo Es Es Vos Papuli De que La señora Es la gobernadora En Tabasco Es parte De un matriarcado Lo que nos está pasando Aquí Aquí se eligió Arturo Núñez Oye pero Todavía Todavía El PRD Estatal Yo recuerdo Que defendía Andrés Manuel La ruta que era Ah no vas a tocar Andrés Manuel Ahora ya Candelario Acosta Pérez Candelario Pérez Acosta Pérez Alvarado Perdón Ya Porque da bien Con Arturo Y por tal billete Fácil ahí Tírenle a Andrés Manuel Es una basura Esto y aquello Señores Me da risa Bien dice Que la política Da risa Pero Te sacarán los ojos Fernando Mayanzo López Pérez Pablo Rodríguez Sí, sí Toda esa bola De cabrones Habrán Ortega Chilango Que es el legado Nacional De Tabasco Han estado En contra De Andrés Manuel Inclusive Cuando empezó La campaña De esta vez Desde el 2015 El PRD Dijo que no Iba con la resistencia Civil Que iba a hacer Lo que el gobernador Hiciese en ese momento De firmar convenio Con la Comisión Federal de Electricidad Y la bandera Se la dejó Prácticamente a Morena Posteriormente Que deja Ya Pasa La efervescencia Política Ya Dicen retomar Otra vez La resistencia Civil Porque la Comisión Federal no Ha cumplido Cuando Andrés Manuel Octavio Romero Siempre dijeron Que la Comisión Federal no iba A cumplir Y ahora Con el evento De ayer Arremeten En contra De Andrés Manuel López Obrador Que pasa entonces Aquellos que le deben Orita el cargo A Andrés Manuel Deben estar arrepentidos Porque Porque ellos Realmente están viviendo Están comiendo De la mano Y le mordieron la mano A su patrón Como vidas perros Que va Pablo Oye fíjate Dice por aquí Hace rato Se había informado De una persona Que se tiró al río Alias del Mocho Protección Civil Fue alertado Desde las 12 de la tarde Y no ha llegado A rescatar el cuerpo No que dicen Que tienen buzos Por allá Pablo Si está Súper inundado Está Buzo que se meta Buzo que se lo traga Es que no Está realmente Muy fuerte La corriente Bueno Quieren la foto De la señora Que lo mató El perro Dice Así estamos En Villa El Dama Canseco Y mandan más fotos Buenas tardes Si me pueden mandar La foto De la muchacha Que mataron Lo mismo Protección Civil No ha llegado Del ahogadito Saludos Y dice a mi mamita Enriqueta De parte de su hija Jackie Que siempre escuchan El programa Saludos a todos Entonces Canseco Dice Que manden Ayuda para Villa El Dama Que está entre el agua Oye El delegado No hace nada Señores Me da risa Hasta Herubiel Alonso Está contento Echándole caca André Manuel Apoyando al PRD Será que Es un sinvergüenza Herubiel Alonso Ni lo quieren Pero bueno Está contentísimo Es un tipo Fuera de Aprende el chamaco Eso que estudian Política Ahí está en este momento Tabasco Es un ejemplo De cómo analizarlo Es un edén De la cochina Y la traición Pablo ¿Qué pasó? Dice Saludos a todos Que diputado Dice Ocoyol Nos apoye Ya que estamos Entre el agua Aquí en Villa El Dama No se acuerdan Los pobres Es ahí donde Coyol El diputado Tiene que estar Con su pueblo En la buena Y en la mala Me cae de mal Si yo voy a decir Yo soy diputado De mi pueblo De San Bernardo Tuviera yo Si está inundado Tuviera yo Sin bota Chinga Ahí Con el ojo A Sabañón A Sabañón El pegenital Para trasladar A la gente A los albergues ¿Quién? El diputado Coyol El sí El sí Milaro Hasta luego No, 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 no Pepe Ráscame la espalda Mmm Que rico Pepe No te guardes nada Denuncia en Ichi Careca Marque al 9931-6061-81 Cabina 315-86-00 315-62-23 Y la Lada sin costo 01-800-400-00-570 De Ichi Careca Todos los conductores De Ichi Careca Su amigo Luis Valencia Tomás Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de vida eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual Con mensajes de amor, paz y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de vida eterna Grupo BX Y su sistema integral de noticias le lleva la información en todo momento Durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local, nacional e internacional En Poder Informativo Primera Edición Para seguir informado a las 2 de la tarde Le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición Y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición Las noticias de Tabasco, México y el mundo están en Poder Informativo Valor de verdad Uno, dos, tres, cuatro Vuelo de verdad 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 Gracias. 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 Salud sigue boca abajo. La Chiapada, la Chiapada está feliz, ¿no? Exactamente. Para allá van, para Tuzla, para todos. Son, son, ya son dueños de, son socios de grúas, son socios de transporte público, son grúas en el todo, hermano. Pablo. De último momento, hoy se ya renunció al yerno de Agustín Silva, el licenciado Jesús Tapskopf va a estar a costa y ahora van por sus allegados que tenían la nómina cargada. Cabe señalar que el director, el director de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Tabasco, una más que se echa Raúl Ojeda, porque Fernando ya estaba cansado de sus pillerías, graves observaciones y desfalco de detrimento de la UTAP. Pero bueno. A usted ya no quería porque sanchaba a su hija. No, pero hay una cosa, ¿por qué atacan a este rector de la UTT? Porque el escuñado de Mario Yergo, hay una respuesta, pues, del diputado que los tiene azotados, así es. Entonces, bueno, saludos para Canseco y para el zorro, para Rafa, que se están abrazando con este... ¡Fuercos! Adelante, bar, 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 culo escondido en Ciudad de Colotilla, Comarcalco, te invito este 26, 27, 28 y 29 de noviembre a que vayas a... Bar, culo escondido en Ciudad de Colotilla, Comarcalco. Aguanta, Chiquiro, aguanta, Chiquiro. Buenas tardes, Chiquiro, dime. Buenas tardes, Miguel Canseco. Buenas tardes, Chiquiro, escucha. Adelante, hermano. Este, está molesto el amigo Carlos Vidal, un tacho de Casablanca, que en el que comenzó su administración del sinvergüenza, este es presidente del TRI, y le hizo, le pidió una solicitud con un periciclo porque, pues, para trabajar y hasta ahorita no le ha dado nada y es una persona que no puede provalecerse por mi, por fin sola, por eso le pidió el apoyo del TRI. Saludos, boludo de la vida, ¿cómo estás, Micho? Gracias. Ya voy a empezar, así es. Oiga, un escotismo terrible. Ya me mandó a chingar mi mouse, el hizo, dice, Johnson habla como los de, llévele, llévele, llévele. Pollo, porfa, mándale un saludo a mi mamá Hilda y mi amigo tío Mariano que se la come y la foto, porfa, pollo, porfa, porfa. Vamos, a la mañanita nuestro amigo Vera, que se cumple el año. Bueno, amigo Vera, oye, por cierto, también dice, Canseco te felicito porque tocaste a la diputada, la Mayra, Mario Córdoba Leiva, Alia Cocoyol, de aquí este con un sirio empanada, que madre sirvió tener diputado, si solamente ni nos viene a ayudar, es que necesitamos de ellos ni madre. Así que, la Mayra lo que le busca es hombre, le encantan los bochimobileros, que sean flacos y gorrones, dice, ¿qué quiere decir eso? Oye, Canseco, hay un buen hipotismo en este gobierno actualmente, ¿no? Antes criticaban al PRI de que había un hipotismo, había familiares allí, pero tú vas a la Secretaría de Comunicación y Transporte, en este caso del Vidal y otra gente más, vas a la Ceresol. Bueno, ahí tiene Laureano Naranjo Cobián, por donde quiera también, su familia está regada en todo, toda la... Vivido, a ver, nada más falta que los Cobián ya se le vuelven encima a André Manuel también. También, no, y sobre todo acuérdate que Laureano manejaba un vehículo robado, ¿no? Y le dio coraje cuando lo empezaron a entrevistar, ese del área de dirección cívica, pues es un sinvergüenza, un pillo realmente, que ha engañado a la gente con su perorata, pero mira, al tiempo se te ha descubierto que eres peor que los periodistas. Perra, así es. Bueno, adiós. Un llamado a la señora Doren, del Pueblo de Libertad, para que por favor no utilice la carretera de basurero. Ahí tiró basura. Bueno, no hay que ser puerco, si por sí se inunda la gente en las calles de la ciudad, de la colonia o carretera, porque también los ciudadanos no hacemos lo que debemos de hacer, tirar la basura de su lugar, al contrario, todo va a la calle, todo va allá. Bueno, repito, fíjate, algo que yo sí le agradezco a la iniciativa privada, que finalmente entendieron que los de los tránsito, que tenemos muchos amigos tránsito, dice la iniciativa privada que si hay que apoyar la propuesta de que la Secretaría de Ciudad Pública les dé armas. Capacitamos también, ¿no? Los apoyen con armas porque ellos están, arriesgan su vida. Ahí, como ya pasó hace algunos días, que empataron a dos tránsitos allá, de manera a mansalva, pues, ni siquiera un cabrón, ni un cabrón tirador tienen a la mano, ¿no? Yo creo que es correcto. Un tiraúl. Sí, y son policías viales, también deben de tener armas porque, por supuesto, en Estados Unidos tienen armas. Todos. La Naira, Mario Córdoba Leiva, la Coyolita, ahí te están esperando, ¿para qué quieres ser diputado? Dicen la gente. La Mayra, es la Mayra. La Mayra. Perra. Y otro que está de plácemes contra André Manuel Lla Federico Madrazo. ¿Qué le puede hablar de su hermano? Oye, le pregunto a Gaseco, ¿por qué no está con nosotros? ¿Por qué no lo contesta a Lipio Bando, también en la zona de Tecolutilla? No ha olvidado. ¡Vámonos, maestro, ya! Gracias. Gracias, mañana estamos con ustedes, ya saben, gracias. Ya llegó el audaz, va a bailar, ya llegó el audaz, va a gozar, ya llegó el audaz, va a bailar, ya llegó el audaz. La Unión Nacional de Directores de Periódicos Independientes presentó... Michi Cadeja. El programa del pueblo, bajo la dirección general del periodista Miguel Canseco Cruz. Miguel Canseco, gozala. El terror de los políticos. 30 años de ejercicio periodístico, lo respaldan. ¡Gracias! Cuidado con Canseco, deliche, careca. También la vereta, deliche, careca. Cuidado con el pollo, deliche, careca. Cuidado con Pablo, deliche, careca.